han dado una gracia porque aquí te ponen como algún tipo de café pero les comento que ninguno de estos cafés menos alguno son los que aquí hay hola hola mi gente bella de youtube yo soy jasmine garay pero que todavía no me conocen y lo invito a todos rapidito que vayan a suscribirse a mi canal me den su like para abajito y al final del vídeo me comentas qué crees del vídeo del día de hoy que hoy voy a estar por aquí visitando las calles de santi espíritus un día que conmigo para también quiero mostrarles cómo está el ambiente como está todo esto así que si quieren ver el vídeo está aquí el boulevard como pueden ver pues quédate conmigo y dentro estoy en camino ahora para ver si me como algo porque no es desayunado e increíblemente pero si no he desayunado tengo un hambre que yo no les puedo explicar el hambre que tengo bueno ahora muchos se preguntarán que por qué no desayuné bueno la razón es porque la leche venía después entonces él anoche se me acabó y por eso no pude desayunar entonces pues bueno vamos a ver qué podemos encontrar ahora aquí para desayunar qué más puedo comer quiero ver si me tengo un cafecito ustedes saben que yo soy un poquito cafetera estoy aquí detrás de la rancholera vamos a entrar se llama rancho helera lo que yo le digo rancho helera para cortarlo entonces ya vi las puertas que hay voy a comer un pan vamos a ver cómo está estoy emocionada hoy hoy es un largo día y ustedes están viendo cómo yo estoy desudada y eso que aquí hay aire acondicionado pero ay dios mío están haciendo unos perros calores que yo no les puedo explicar yo no les puedo explicar vamos a ver voy a probar primero el cappuccino ay qué rico ustedes saben que me gusta el café y ahora el pancito está bueno el pan no está porque yo lo que yo les he dicho que están como unas pegatinas como un chiquito pero no esto de verdad no está así está bastante bueno y a mí a mí me ha dado una gracia porque aquí se ponen como algunos tipos de café y se todo un nuevo día comienza después de beber un café pero les comento que ninguno de estos cafés menos algunos son los que aquí hay que no se puede imaginar el calor tan grande que yo tengo miren estoy en tripancho yo tengo sudor literal y eso que tengo cuatro pelos estamos aquí en el parque sentado y están haciendo unas fotos aquí a cada rato vienen yo las he visto cuando vengo aquí a sentir espíritu a hacer fotos ven para allá qué chulería la quinceañera de cierro hay qué tiempos yo me acuerdo cuando mis fotos bueno ustedes vieron mis fotos yo hice un vídeo para mostrarles mis fotos y fue allá en trinidad yo las quise en trinidad me gusta mucho trinidad tienen muchos lugares bonitos y bueno están disfrutando también pero bueno yo ustedes saben yo estaba encaprichada con trinidad y con ese lugar y bien aquí que estamos hablando de tú a tú sentad aquí cogiendo un poquito de calor sentada en el parque que ya tengo micrófono nuevo al fin al fin al fin ya tengo micrófono porque yo estaba de verdad por eso me pasé tantos días creo que hace como nueve días que no publico un vídeo y yo sé que hay mucha gente me dice a mí publico un vídeo que te extrañamos yo también lo extraño pero imagínense sin micrófono es muy complicado grabar así en las calles ya me gusta como tal siempre salir por ahí para mostrarles lugares por ejemplo aquí hoy un día conmigo mostrando las calles cómo está el ambiente en santi espíritu hoy que hay por cierto un buen solecito hoy me tuve que recoger el pelo porque el calor que está haciendo hoy yo no sé cuánto grado estaremos hoy y otra de las cosas es que hay una cantidad de personas aquí en el parque y en el boulevard pues vamos a ver voy ahora al hotel plaza o al otro hotel que bueno ya yo se lo he mostrado aquí quiero ver si me tomo el guito no sé vamos a ver qué podemos encontrar hoy pero lo que sí puedo estar segura es que gente hoy hay en las calles y sol y calor y todo todo esto que siempre lo hay pues hoy está bastante fuerte el día y y y y y y y y bueno tiene sangría ah como es? ponme una ay, yo sigue con el calor, ya pedí una sangría, vamos a ver cómo está, está buena porque a mí eso me encanta, ustedes saben que yo soy amante de la sangría, y bueno para refrescarme un poquito porque necesito refrescarme, ya están trayendo la sangría a mí, gracias, ya tengo la sangría está rica, rica ay Dios, pues estamos aquí cogiendo un poquito de fresco qué rica está, y esto lo mejor que tiene es lo refrescante, que cuando uno está así tan caluroso como soy hoy yo, porque estoy brillando como una estrella, parezco Patricio el de Boa Esponja, brillante como una estrella, del calor tan grande que hay, por Dios vamos saliendo, ya me tomé la sangría, ay mi madre, me cabe una flor cada vez que me tomo una sangría, y bueno ahora sí vamos saliendo y bueno decirles que las la gente no se me queda mirando, porque bueno ustedes saben que esto es algo extraño hoy en día, por lo menos aquí en Cuba, no son muy comunes las personas que hacen videos y aunque ellos sepan que uno está grabando un video, igual se quedan como que ¿qué está haciendo ella? ¿qué está haciendo ella? Bueno mi gente, espero que les haya encantado este video, si es así me das tu like por abajito y coméntame que crees del día este de hoy en Santi Espíritu, que crees de todas las cositas que te he enseñado, si te gusta el ambiente que hay en las calles hoy en día aquí en Santi Espíritu, que más bien se ve entre fines de semana, pero me he quedado impresionada, porque a ver, hoy es viernes, ya es verdad que ya estamos un poquito empezando ya el fin de semana, la gozadera y todo eso, pero no pensé tampoco que hubiese tantas personas caminando por las calles y bueno, como también aparte de todo con el calor tan grande que hay, se los digo sí que estoy en tripa en sudor, por eso traigo una felpa, pero bueno ahorita me recojo el pelo, entonces pues bueno nada chicos, espero que les haya encantado este video y nos vemos en un próximo video, bye